Lunes, lunes, carajo. ¿Ya son? Ya. ¿Ya? Ya. ¿Qué tal amigos? Aquí andamos rompiendo estereotipos. Hoy me tocó moler. Voy a hacer una tortilla pequeñita. Aquí en las primeras clases. Aquí en la prensa. No sé si voy a hacer unos sopes o no sé qué voy a hacer, pero... ¡Algo! Miren, mi tortillita. Ahora para el comal. Esto es como lo más complicado porque a veces se parte la tortilla, se rompe la tortilla. Ahí está. Muy bien. Ahora voy a esperar que esté la tortilla. Tenemos un ratito. Vamos a quitarle el alambre. ¡Mamá! ¡Ey! ¡Mamá! 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 ¿Mamá! No, 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 no. Miren, ahorita le ponemos pedazos de carne y a saborear esta areca enolada. Pues ya con esto dice mi mamá que ya puedo casarme, no sé si alguien quiera juntarse a la lista. Ya me voy a casarme, amigos. Ya puedo rajar leña, voy a traer leña, puedo moler, puedo cocinar también. Pues ya lavar ropa, pues ya hacer de todo, amigos. También le hago al campo. Ya tengo el cultivo. Tengo las hortalizas. También cuido, niños. Ahora miren, el mole conocido como mole de garrote aquí del pueblo, en Yosoyua. Vamos a ponerle la tortilla que suena con mal. Qué rico se come aquí en el pueblo, amigos. Ya. Allá abajo. Vamos a ponerle la mami. Ya queda mi maestra, amigos, miren. La maestra. ¡Cama! 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 ¡Ca ahí! ¡Ca ahí! ¡Ca! 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 guay no amigos ahora vamos a dejar es aquí mire ahora si quiero un poco de carne y ya asegurar un amigos saludos